Fue la última operación de Carlos José Viñolo como Ministro Secretario General de la Gobernación antes de su partida a la presidencia de Mauricio Macri. En agosto de 2017, el Gobierno Provincial, en manos de Ricardo Colombi, decidió comprar 20 colectivos usados a un costo de 150 a 200% más del valor que fijaba en aquel entonces el mercado. El destino de estas unidades de transporte sería el traslado de niños y maestros de distintas escuelas rurales del interior provincial. Una medida loable que vislumbraba una evidente sobrefacturación en el precio cotizado. A través del decreto 1800, rubricado el 24 de julio del año 2017, pero publicado recién el 16 de agosto de ese año en el Boletín Oficial, la Secretaría General a cargo de Viñolo solicitaría un refuerzo de partida consistente en la suma de 18.400.000 pesos para un millonario desembolso utilizado para hacer frente a la adquisición de 20 vehículos tipo ómnibus marca Mercedes-Benz modelo OF 1417, modelos años 2007, 2008 y 2009 con carrocería urbana. Al dividir aquel monto del recurso transferido por los colectivos a comprar, cada unidad, sin determinar su antigüedad, insumiría unos 920.000 pesos, estimativamente 52.000 dólares. En ese momento, en el mercado, a estos ex vehículos del servicio urbano, se los vendían a razón de 280.000 a 600.000 pesos. Las cotizaciones más altas correspondían a los del año 2009, pero estos modelos fueron los que menos se adquirieron en lo que se consideró como una operatoria antes de partir Viñolo. El desfasaje con tinte de sobreprecio se estipuló entre 6 a 8 millones de pesos de la moneda nacional, algo así como unos 500.000 dólares de aquella época. Según el artículo 34, tercer apartado de la ley 5.571 de la Administración Financiera, cuando el Poder Ejecutivo disponga modificaciones presupuestarias que impliquen refuerzos de partidas, deberá instrumentarlo mediante un decreto enviando una copia al Poder Legislativo. Hasta donde se pueda averiguar, esta modalidad no se cumple muy seguido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!